Considero que todos somos iguales y que digamos las mujeres como los hombres tenemos la misma capacidad, pues algunos de cierta manera. Sí es algo muy bonito y algo que en realidad mucha gente ahora, siendo el fútbol femenino profesional, pues apoyan bastante. Es algo muy gratificante y como mujer me siento orgullosa de ver a una mujer en tanto su aspecto como en la parte profesional, pues que de cierta manera, digamos, fluya de esta manera tan bonita de representar el fútbol. Hola, me llamo Karen Tatiana Arias, soy Colombia, tierra de atletas.